Muy buenas a todos chicos, estamos aquí con un nuevo video, estamos en Call of Duty Black Ops 3 Estamos en el mapa de Noob Town, en baja confirmada Estamos en una partida empezada, porque recién acabo de entrar la partida Es mi primera partida del día Vamos a ver que tal sale Llego la HVK con accesorios de cañón largo Cragores rápidos en puñadura No lo puedo decir de puta Lo mato, lo mato Lo mato Lo mato Uff, atrás Madre mía, voy a decir que se me mata Madre mía, voy a decir que se me mata Madre mía, voy a decir que se me mata Madre mía, voy a decir que se me miera Lo mato Lo mato Lo mato Se bien perpuen Me marcan Me marcan Me marcan a mi Que me matan Que me mata No Ah carajo Que fastidio Me he confundido Aunque no suene Lo mato Va a estar divertido Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato No se que Pero algo le falta Si le falta No se que Más cadencia Todo rápido Algo le falta de sal Falta algo de impulso Falta algo de impulso Vale Opa Campero de mierda Si, esto necesita fuego rápido Aunque no lo creio Y eso que le puse el cañón largo Porque esto tiene De los Los fusiles de asalto Es el que menos Alcance Tiene Bueno De los fusiles de asalto Uy Esta armita Como Mataría Porque me toquen Haría cualquier cosa Para que me toques Armas Mira Como mata LOL Armas Un fusil de asalto Aunque en el la boss 2 Es un Subfusil No se porque Tiene toda la pinta Un segundo Uy Es un 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 Tío No Maldita Ya vinieron los granaderos Yo viní Tienes mal con ese tiki Pero bueno Lo bueno es que reventaron Es algo Vale 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 Te irene Va Ah Bien 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 podemos несколько bajos para él, vale,EXE 25 aALG para él. Oh, vale. Vale el talón. ¡Me lo saqué! ¡Me le sacó del cer efe! No me pongo el cer efe en esta partida, porque... El anterior no לי nada y me bajé las expectativas del cer efe. No se ap motocac enough expectativas. Pero, aunque no seas como la mierda me sales muchísimo por tu culpa. vale la caída de la caída de un rato si no tiene tesorio, si no tiene tesorio, si no tiene tesorio si no tiene tesorio, si no tiene tesorio si no tienes tu reta epa uff Ya subo a 1 Hijo de tu puta No, no, porque me quedé sin munición No me lo creo Porque me quedé sin munición Vale No me lo creo Es esta gente Campea, cosa mala Vamos, rechita Sáqueles de la puta No sean Ay, no sé por qué no me salen el minimapa Qué fastidio No, eso me agresa Buena Y le van a saltar poco ya No, es que campean esta gente Bien y ganamos 31-8 y el otro 50-15 Bien, un pro en el equipo de nosotros Y el otro equipo estaba más lleno y se alargaron Ese es el que quedó Nuncio Nuncio Ahí me mataron a mí Recogió a mi chapa creo Ajá, recogió a mi chapa Recogió a mi chapa y compañero De 1-8 De firmada 15 Ya casi quedó primero Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Like, suscribanse, nos vemos Chao, chao